Música Sorprende con los mejores regalos, tanta eleganza Peluches, arreglos florales para todo tipo de acontecimientos, tortas y más Qué mejor que tanta eleganza Un saludo hasta Satipo y a su dueña Karina Pérez Gracias tanta eleganza por estar aquí en tus tardes con Quique Mora ¿Quieres verte bien y lucir bien? Qué mejor que consumir la marca Del Apero Del Apero tiene ropa exclusiva para damas y caballeros El día de hoy Del Apero me ha mandado una camisa super cool Miren qué linda, es una camisa rayas con unas puñeras bien exactas Y con el logo característico de la marca Del Apero Puedes hacer tus pedidos y puedes buscarlos a través de redes sociales Facebook e Instagram como Del Apero Y para una vida saludable, qué mejor consumir productos saludables La cosecha del Perú Solo tienes que hacer tu pedido y ellos te lo envían todo delivery Búscalos en las redes sociales como arroba la cosecha del Perú Están en Facebook e Instagram Lo mejor en productos saludables Gracias a la cosecha del Perú por estar en tus tardes con Quique Mora Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de tus tardes con Quique Mora Hoy me complace tener en el programa a un artista Pero no cualquier artista, sino es un artista que trabaja con su creatividad Con las manos Él es un artista de plastic figuras A quien lo vamos a recibir con un fuerte aplauso Y él es Jorge Luis Cerda Jorge Luis Cerda, muy, muy buenas tardes Bienvenido al programa a tus tardes con Quique Mora ¿Cómo estás? Bueno, estoy contento por la invitación Les agradezco bastante Quique Y bueno, va a ser un placer estar con ustedes Y poder compartir un poco sobre el arte en plastilina Perfecto Jorge Luis, yo sé que bueno Tú has estudiado la carrera de comunicación social En la Universidad San Marcos Quisiera que nos cuentes Cómo empieza esta pasión por el periodismo Y cómo llegas a esto de las plastifiguras A ver, cuéntanos un poco que el público te conozca A ver Bueno, yo los recuerdos que tengo del arte en plastilina Bueno, uno se remonta un poco a la niñez En mi caso recuerdo que una vez tuve un muñeco De la película de Daniel De Karate Kid Que se cayó y lamentablemente se le rompió una mano Y entonces en ese momento siendo niño a mí me dio mucha pena Entonces lo que hice fue hacer una mano de plastilina Y para que tenga Porque por más que se podía jugar Pues la mano se iba a golpear o maltratar Pero yo solo quería que él lo tenga Entonces para que... Esa es la sensación que yo recuerdo El recuerdo más remoto, por así decirlo, conmigo con la plastilina Luego en la universidad en algunos cursos te piden maquetas Por el tema de publicidad, propaganda Y recuerdo que había sobrado algunas plastilinas Y teníamos un receso Teníamos un receso Y en eso me animé a hacer algunos profesores de plastilina ¿No? Y entonces comencé a retratarlo A ver, como quien dibuja O agarra un lápiz y se anima a hacer algo Bueno, yo lo hice pero con plastilina Y ahí algunos compañeros justamente Dijeron Oye, como mira, lo has hecho igualito Y todo eso, ¿no? Pero yo me fui animando Entonces eso me relaja A veces fue un gusto que siempre ha estado en mí Digamos Y ya luego, pues En una sala de redacción Cuando yo estaba trabajando Como periodista, pues Comencé a hacer también algunas figuras Porque quería ver algo en mi pasatiempo ¿No? Algo diferente Entonces volví a las plastilinas Luego en Me animé a hacer también una manito Y la puse en mi escritorio Y ahí algunos compañeros Comenzaron a pedirme figuras ¿Puedes hacerme esto? Una figura ¿Puedes hacerme esto? Entonces Le fui agarrando práctica Y cariño Hasta que Con el tiempo Ya pues decidí Emprender otras cosas Decidí tomarme un descanso En realidad Y De ahí Durante ese descanso Fue que ya me fui convenciendo De que esto era lo que quería hacer ¿No? Obviamente Obviamente sigo abierto a otras Actividades que se puedan hacer Y todo Pero Sin dejar esto ¿No? Sin dejar esto Veo que realizas un trabajo Bien Bien minucioso ¿No? Porque para este tipo de trabajo También hay que tener Cierta paciencia Cierta concentración Un cierto hilo conductor Para poder elaborarlo No es solamente Porque veo Veo ahorita Por ejemplo Los trabajos Que están ahí Ahí contigo Veo que o sea Todo tiene Un porqué ¿No? Si nos puedes explicar De algunos trabajos Jorge Luis A ver Por favor Por ejemplo Lo que yo noto En todo Jorge Luis Es que todos tienen Un brillo Si Si no me equivoco Ese es César Vallejo ¿No? Lo veo O sea Igualito ¿No? Sí Este Sí Quique Mira Ese brillo ¿No? Específico Se debe a un barniz especial Que le echo A las plastilinas Para que tengan Cierta durabilidad ¿No? Obviamente La plastilina Es un material Prágil Que Puede Sensible a los golpes A las deformaciones Pero si Se aplica este barniz ¿No? Este barniz especial Pues uno lo puede tener En un lugar fresco Donde no le caiga el sol Y puede durar Tiempo ¿No? Años ¿No? Entonces Es también una forma De decir Que lo que tú haces Debes cuidarlo ¿No? Exacto Lo que tú haces con cariño Lo que a ti te cuesta horas Te ha costado Este Varias jornadas De perfeccionar De Pues tienes que cuidarlo ¿No? Esa es una manera también De De decirlo ¿No? Y Me imagino Jorge Luis Porque también Perdón Jorge Luis Me imagino también Porque De cada personaje Que tú elaboras O sea Está la mirada La forma de ojos El cabello O sea Cada detalle Que tú cuidas Normalmente ¿Cuánto te demoras? O sea ¿Qué tiempo Te demoras En hacer Por ejemplo A un César Vallejo? Mira Sobre el tiempo Es muy relativo ¿Ya? Porque yo he empezado Esto por Por un Por un tema De gusto De pasión De enamoramiento Por llamarlo así Entonces En lo que menos Piensa uno Al inicio Es en el tiempo Simplemente Va haciendo eso Lógicamente Que cuando Hay pedidos Cuando hay encargos Uno también Tiene que Cumplir plazos Y entonces En el camino Uno se va adaptando ¿No? Y entonces Puede ser Que me puedan Que me pueda demorar Dos horas Tres horas Cuatro horas Es relativo Porque hay personajes Que te pueden salir Con mayor comodidad O facilidad Y otros que Te puedes Hacerlos al tercer O cuarto intento Con lo Con el tiempo Que eso implique ¿No? Entonces por eso Es más allá De la habilidad O el talento Que natural Que uno pueda tener Tiene que ver Con el tema De la paciencia Eso es algo Que siempre Lo he resaltado Por ejemplo En las clases virtuales Porque hay muchos niños Y niñas Que tienen bastante talento Pero obviamente Su naturaleza De niños Niñas A veces lo llevan A ser más impulsivos A querer hacer Todo rápido Pero eso Los puede llevar A generar más ansiedad Nosotros somos Seres humanos Que sentimos Y que disfrutamos Cada minuto Cada instante ¿No? Si solo nos apuramos Nos robotizamos Perdemos un poco Perdemos Esa esencia Con que nació Este arte Por ejemplo Mira Qué interesante Y por ejemplo Aquí más vemos A ver por favor Jorge Luis Si me ayudas Aquí vemos Un Terminator Un Terminator Qué alucinante Y una consulta Jorge Luis ¿El tamaño Es un tamaño Normal? O podríamos Por ejemplo No sé Yo te digo Jorge Luis Quisiera que me hagas A un Terminator Pero un poco más grande O sea O solamente Es un tamaño Igual para todos Mira Es una pregunta Yo hago un trabajo Estándar Que más o menos Es 25 centímetros De alto A lo mucho Por un tema Además Que es la plastilina Entonces Yo he tratado De hacer esta forma Y para que tengan Una cierta durabilidad Por ejemplo Estas figuras O esta por ejemplo Es de un marciano Ahora que hay La teoría de conspiración Para muchos De conspiración Qué locazo Con su planetita Este tiene un esqueleto De alambre Por dentro Y está fijado A la base de madera ¿No? Aquí está Este Un Ultra 7 También Fijado Entonces Por un tema De durabilidad Y por una cuestión De estilo También Porque si puede ser Muy grande De repente La estructura No es muy buena No resiste Y todo Y además Porque este es un trabajo Relativamente nuevo En lo que he visto En el mercado Relativamente En unos 10 años Por ahí será Que recién está viendo Esto de las figuras En plastilina Porque si Pues este Ya digamos Que también Un rubro similar Obviamente A su estilo Y con más años Y estudios Es la escultura ¿No? Que ya hacen Trabajos más grandes ¿No? O a escala ¿No? Digamos Y en este caso Por ejemplo Jorge Luis ¿Cuál fue el motor? Por ejemplo Tú me hablas Que de niño Ya un poco Ya tú te gustaba El arte de la plastilina Pero ¿Cuándo llegas A desarrollar Este talento Con la plastilina? O sea ¿Cuándo te das cuenta? Has estudiado Comunicación social Pero ¿En qué momento De tu vida Dices Bueno Quiero experimentar Nuevas cosas Quiero hacer Nuevas cosas ¿En qué momento Sea de tu vida? ¿Cuando estás de niño? Cuando Bueno Ya No Ya muy adulto Solo hace unos Cinco Cuatro Cinco Algo hace unos cinco años ¿No? Cuando ya estaba En una sala de redacción Dije Bueno Ya tenía tiempo Trabajando en el periodismo Decidí Simplemente Experimentar Otras cosas Pero también Siempre es bueno Ver Bueno Yo siempre me he tratado De hacer Lo que he sentido Lo que he querido En la medida De lo posible ¿Sí? Porque también Eso Uno puede tener Muchas ideas Muchos objetivos Muchos propósitos Pero tiene que ver Tiene que ver también Con el contexto Con la forma Tiene que adaptarse Uno no es solo Yo quiero Es también ceder O negociar un poco Con la vida No necesariamente Con las personas Ver qué oportunidades Ver si es el momento Y todo eso Entonces Yo simplemente sentí Vi que las condiciones Estaban Que podían dar Y para poder Innovar Con otra cosa Entonces me sentí Tranquilo Me sentí En confianza Y poco a poco Fui Metiéndome Sobre todo Sobre todo Cuando ya tuve O mejor dicho Propuestas Para dar clases Porque ya El mundo De los niños De los padres La relación Los beneficios Del arte En plastilina Es algo Es otro mundo Todavía Porque esto Es más allá De hacer figuras Curiosas Tal vez bonitas Que a uno le llame La atención Tiene que ver Con el desarrollo De la paciencia La concentración El control De ansiedad Es incluso Utilizado como Terapia antiestrés Antidepresivo Entonces Es un punto De partida Para grandes cosas Y más aún Ahora Jorge Luis Que estamos viviendo Esta etapa De pandemia Donde tú sabes Que de un día Al otro Todo cambió Y en este caso ¿Cuál dirías tú Que es tu público Más constante? Niños Adolescentes Grandes Mayores O sea Porque lo que tú has dicho Es algo muy ilustrativo Es algo que te ayuda A la paciencia A la concentración Al Al raciocinio Pero en este caso Tú ¿Cómo por ejemplo Cómo vislumbras O cómo ves O sea A un niño ¿De qué manera lo ayuda? A un adolescente O a una persona mayor ¿De qué manera Lo ayuda en este En este tema de pandemia Que estamos viviendo Que nadie se le esperó Como te digo Sí, mira Este En general El curso está dirigido A partir de Ocho años Para adelante ¿No? Lo ideal sería De que estos cursos Que son manuales Que requieren De mucha práctica Sean presenciales Pero dadas las circunstancias En que estamos Uno ve la mejor manera De adaptarse Según La experiencia Según los parámetros Según la metodología Que tiene Uno que utilizar ¿No? Por ejemplo Las clases que yo doy Son personalizadas No estoy Digamos Con tres O cuatro Alumnos A la vez Que También se puede hacer En otros cursos En otras materias Y cada uno decide Y cada uno ve Cómo lo Lo lleva Pero en este caso Yo al Conocer un poco Sobre Los temas Y los puntos Del arte En plastilina Yo considero Que debería ser así Porque el niño Tiene que estar bien Necesita toda mi atención Posible Para Incluso hacer un detallito De alguna figura Para estar conversándole Para estar hablándole Cómo mejorar Y todo eso Entonces yo Tengo la cámara Enfocada En mis manos ¿No? ¿No? Y entonces Ese es un tema ¿No? Que tiene que ver Con la concentración Algo Ya que tiene que ver Con lo técnico Pero Yéndonos a algo Más profundo Como Lo que me estabas Comentando Sí Tiene que ver mucho Con una oportunidad De darle Oxigenación Por así decirle Cuando ya sientes Que hay mucha presión En casa Con tantos problemas Cada uno Está con su lucha ¿No? Entonces En ese sentido Esta es una oportunidad Para poder combatir Todas esas sensaciones Que quizás No Inclinan la balanza Para lo negativo ¿No? ¿No? Entonces No solo He tenido oportunidad De enseñar A niños Sino también A personas grandes Entonces Entonces Todos Necesitan De eso Necesitan De recordar Lo bello Que Digamos Que es el arte ¿No? Porque el arte En sí Sea Lo que sea Plastilina Sea pintura Saca lo mejor De cada persona ¿No? Y nosotros Necesitamos Recordar Que somos Más De lo que De repente Creemos ¿No? A veces Nos vienen Esos pensamientos ¡Ay! Que nos bajonean Entonces no Entonces No hay que olvidar eso ¿No? Digamos No Y hoy por hoy Está descubierto Jorge Luis Que el arte En general Es una plataforma Para poder Redescubrirnos Nosotros Como personas Como seres humanos Como artistas ¿No? Porque todos De una u otra manera Somos artistas Sino que Hay artistas Que no han sido Descubiertos Por cada uno De las personas Porque no Ha habido la oportunidad ¿No? En tu caso Por ejemplo Yo veo Que tú eres Un artista Completo Muy apasionado Porque buscas El más mínimo Detalle La más mínima Concentración Pero también Tú eres Un vocero Para que tus Alumnos futuros O tus alumnos También puedan Vislumbrar este arte Y puedan darlo A conocer ¿No? Que eso es importante ¿No? ¿Cómo el arte Te está tratando En esta En esta pandemia Y a ti Jorge Luis O sea ¿Cómo Recibes Recibes Llamados De alumnos O de repente Alguna empresa Que te diga Que quisiera Porque nos hagas esto Porque aparte También de todas Estas figuras Que me estás Mostrando ahora Sé Según mi pauta Que tú también Has hecho Toda una colección De la selección Peruana Retratada En plastilina Y ha de ser Bien 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 Curioso Y bien Bien Tranca ¿No? Porque por ejemplo Hacerlo a Gareca Hacerlo no sé A A la foquita O sea Cada uno En su estilo En su color En su forma En su imagen ¿Qué experiencia Por ejemplo Le haber hecho A toda la selección Peruana? Bueno Este Yo hice La selección En el En el tramo final O sea Antes de la clasificación De Perú Al mundial Como toda persona Tengo pasiones Gustos Y uno de esos Es el fútbol Y la selección Entonces Solo lo que hice Fue combinar O Dejarme llevar Por dos pasiones Que eso es El fútbol La selección Y el arte En plastilina Entonces Combiné Esas dos pasiones Y fue muy gratificante Muy Muy Huevo Porque También se pudo Dar a conocer El mensaje De lo que es El arte En plastilina Pues he tenido Oportunidad De darle Las plastilinas A algunos jugadores Este Algunos familiares Al profesor Gareca También Entonces Eso también Este Es bonito Que Como se llama Este Se siente bien Siente que estás Por buen camino Pero La idea De compartir Es lo que Yo quiero precisar La idea De compartir En general Lo que hagas Plastilina O otras cosas Periodismo Es compartir Y Tratar de alimentarnos Mutuamente De cosas Buenas Que nos ayuden A mejorar ¿No? Muy bien Jorge Luis Tengo entendido Que tú Utilizas Estecas Que son las herramientas Para la elaboración De estos De estos Trabajos Pero quisiera Que le expliques A nuestro público Que son las estecas ¿No? Para que más o menos Puedan vislumbrar Y puedan saber Cómo realizas Cada Cada trabajo ¿No? Sí Mira Este Justamente Los trabajos En plastilina El 90% Prácticamente Son hechos Únicamente Con nuestras manos Pero para dar Detalles como Los ojos Las arrugas Se utilizan Estas herramientas Llamadas Estecas Que Si me permites Un momento Te puedo Puedo traer una Sí, claro Quiero que nos Ilustres Con cada detalle Qué Impresionante De verdad Y qué Artista Que es Jorge Luis En hacer Cada una De estas figuras No ha de ser fácil O sea Por ejemplo Estas también Son utilizadas Para Hacer trabajos En porcelana O en cerámica ¿No? Son estos Punzones Estecas Que tienen Diferentes Formas En la punta Diferentes Por aquí Es redondo Por aquí Es como una Cucharita Entonces Hay algunas Partes Donde Uno tiene Que hacer El ojo ¿No? Las orejas Entonces Para esos detalles ¿No? Precisos Es que se utilizan Las estecas ¿No? Las estecas Y en ese caso Por ejemplo Jorge Luis Básicamente O sea Tus manos Es básicamente Lo principal Que es para La elaboración De estos trabajos Sí Más allá De los beneficios Pues a nivel Emocional Mental O personal Uno de los beneficios Así Precisos Es el desarrollo De la Motricidad De las manos Ya Ya Es el desarrollo De la motricidad De las manos Porque uno está Justamente En constante Ejercicio Desarrollo De esta habilidad ¿No? Es una práctica Constante Y eso es muy bueno Porque Por ejemplo El niño o niña Que practique Arte en plastilina ¿No? Y Siéndolo solo Por el tema De motricidad De las manos Este Va a desarrollar Esa capacidad Y No necesariamente Va a ser un escultor O O un artista En plastilina Puede ser Pues un guitarrista Un pianista ¿No? Para ser chef Incluso tienes que tener Cierta habilidad Con las manos Cierto arte Con las manos Exacto Si quieres ser piloto También ¿No? Piloto En carro En avión Este Si quieres ser cirujano O cirujana Puedes tener Mucho conocimiento De medicina Pero a la hora De operar Vas a tener Vas a apelar A la destreza De tus manos Por ejemplo ¿No? Al pulso Que uno tenga Y todo eso Es una pequeña muestra ¿No? Muestras de todo Lo que se Y ¿Qué críticas Has recibido De parte del público De los medios? Porque estoy seguro Que Una vez que Nos vean En este programa Te van a preguntar De todo Y por todo Porque Creo que eres una No sé si la primera O uno de los pocos Que hace este tipo de arte Aquí en nuestro país No Si hay un grupo ¿No? A quienes mando Un saludo No hay un grupo Llamado Plastilineros Peruanos Hay muchas personas Que practican El arte en plastilina Y muy pocas La que Digamos Su actividad principal O Es este Los talleres O Hacer figuras En plastilina ¿No? Lo que yo Lo que yo puedo decir Es que Siempre He estado abierto A A críticas Y consejos Incluso Las que puedan Ser más destructivas Me obligan Me obligan A A A A revisarme Dos veces O tres veces Lo que hago Porque siempre Es bueno eso O sea ¿No? O sea Siempre es bueno Porque tienes que ver algo Si no encuentras nada Pues ya Este Igual Siempre hay alguien Que te dice Y te escucha ¿No? Entonces Sobre las críticas Siempre Este Las asumo O Digamos Como Como uno debe Tratar de asumirlas Debe tratar De siempre estar Es que uno está Yo soy como un alumno eterno Digamos De esto Porque sigo aprendiendo Y entonces Un alumno Nunca termina A aprender Un alumno siempre Siempre va a estar Digamos Sujeto Y dispuesto A cualquier observación Y consejo ¿No? Felizmente Los medios Las personas Han recibido De buen agrado Pues el trabajo Que yo realizo ¿No? Este Y bueno Este Lo que Me motiva También es Este De que Estoy haciendo Algo que me gusta Y estoy haciendo Algo que Creo Y siento Que es bueno ¿No? Qué interesante Qué interesante Jorge Luis Vamos a Permíteme Unos segundos Vamos a ver Todas las otras figuras Que tú estás Acostumbrado a hacer Y que el público También conozca Vamos a ver Qué interesante Mira Por ahí también veo Jorge Luis Que has hecho La imagen Del señor De los milagros Este Te causó Mucho tiempo ¿Por qué O sea Por qué te nace O sea Por ejemplo O sea Una persona X Te llama Dice Jorge Luis No sé Quiero que hagas A Celia Cruz ¿También la podrías hacer? O tienes Sí Obviamente Pero primero Tengo que Medir Cómo se dice Cuánto sé De ese personaje Y tengo que Estudiarlo bien Digamos ¿No? La mayoría De personajes O sea Yo inicie Haciendo Los personajes Que a mí me gustan ¿No? Y lo que me gustan Viene pues De cosas que yo he vivido De series que he visto De libros ¿No? Que uno conoce ¿No? Pues están escritores Series Hasta dibujos animados ¿No? Y en el caso De un pedido Ya es algo muy especial Porque puede que yo no tenga La menor idea De 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 esa persona ¿No? Sobre todo Cuando hacen pedidos Por ejemplo De De algún conocido Un familiar Un amigo ¿No? Entonces En ese caso Yo diría Que esa es La parte más complicada ¿No? De De poder Pero uno tiene que Ir viendo Los detalles Y todo Tiene que tratar De meterse Para sacar Más que nada La esencia De ese personaje ¿No? Por ejemplo Yo hice Por ejemplo A Daniel Peredo ¿No? A Daniel Peredo Yo lo conocía Y todo Pero Cuando pasó Lo de Lo de Su muerte Y este Había muchas noticias Estaba muy metido Con él Y comencé a hacer Y comencé a hacerlo ¿No? O a Juan Diego Flores Cuando dio una serenata Sí O Juan Diego Flores Cuando dio una serenata En Lima Y lo hice Estaba con el tema De los Panamericanos O Jean Marco También Entonces Tiene que ver también Con lo que Con lo que uno vive ¿No? Tiene que ver Bastante con lo que uno vive Entonces Yo hago Obviamente De la coyuntura ¿No? Tengo Este También como todo ciudadano Un pensamiento Una dirección Sobre las cosas ¿No? Entonces Yo lo hago Pues este Puedo hacer también Por ejemplo Acá está Al margen de ¿No? ¿Voy a buscarla Conteniendo el coronavirus? ¿No? Que locas Que no necesariamente Tenga Se tenga Digamos Mando el discurso De que Estoy a favor O en contra De un gobierno Claro Sino que es parte De que queremos Todos vencer eso ¿No? Y la figura Que ahora representa Digamos El frente Del gobierno Pues es Él ¿No? Y bueno Así Siempre voy Dando Pues este Mensajes A través También la plastilina También Claro Quinte También dentro De mi pauta Estuve viendo Lo que tú también Has hecho Al hombre Araña Y tú sabes Que bueno Hace unos años Aquí Con una coproducción Con Marbe Que tuve la oportunidad De actuar en una obra Del hombre Araña Yo hacía el personaje Del hombre verde Que también lo he visto Que tú lo has hecho El que era el médico No me acuerdo Cómo se llamaba Pero también veo Dentro de todas tus figuras Que lo has hecho Y decía Guau O sea Te refieres a Hall Sí Creo Ahí está Bruce Banner Uno es el hombre Hall Pero el hombre Había el hombre verde Que era el doctor No me acuerdo El nombre Que ese personificaba yo Que tenía Toda la cara Toda la cara verde Que también lo he visto Que tú lo has hecho Entonces Digo Guau O sea Haces todo un Bacat O sea Como dices Tú te inspiras Y en base a ello Es que realizas Este trabajo Que hay que ser También tranca Porque hay que Hay que pensar muy bien Hay que analizar Como dices Uno O sea De todas las personas Que has logrado hacer O personajes O O Cómics Has tenido que darte Todo un espacio Un tiempo De poder Alinear Cómo lo vas a hacer Cómo lo vas a crear En el caso Por ejemplo De la Sagrada imagen Del Señor y los milagros Cuál fue tu punto De inspiración Para poderlo hacer Bueno Este Yo debo Reconocer Que no soy Muy seguidor En sí De De las Procesiones De De determinados Santos Pero siempre Tengo un profundo Respeto Por lo que es La fe Porque Porque sí O sea Yo siento He sentido Siento la fe ¿De acuerdo? Siento mi fe Y siento la fe De las demás Personas ¿No? Que Que tengan otros Móviles O otras Inspiraciones Es otro tema ¿No? Y que se Respeta ¿No? Y yo Y estábamos En eso Del tema De la procesión Pues sí Y yo Más que la imagen Siento la La fe De las personas De los demás Y entonces Esa pequeña imagen Es lo que trata De condensar Un poco ¿No? Este El Lo que El mensaje ¿No? Más Más incluso Que el señor Porque es lo que Representa ¿No? Digamos Claro Mira Qué interesante Jorge Luis De verdad Es para conversar Wow Nos vamos a una Pausa comercial Jorge Luis Y seguimos Continuando Conversando contigo Sobre este Me parece Una forma Buenísima De poder hacer Plastifigura ¿No? Y trabajar con la Plastilina Cosa que de verdad A mí No se me hubiese Ocurrido Pero veo ese Talento innato Que tienes Y te auguro Muchísimos éxitos Y muchísimas Cosas buenas Retornamos luego A una pausa Aquí con Jorge Luis Cerda Sorprende con lo mejor En regalos Tanta eleganza Peluches Arreglos florales Para todo tipo De acontecimientos Tortas Y más Que mejor Que Tanta Eleganza Un saludo Hasta Satipo Y a su dueña Karina Pérez Gracias Tanta eleganza Por estar aquí En tus tardes Con Quique Mora Gracias Piscos del Apero Pasión por lo nuestro El mundo es Tuyo Solo tienes que Buscarlos En redes sociales En Facebook E Instagram Como del Apero Gracias del Apero Por estar aquí En tus tardes Con Quique Mora Y para una vida saludable Que mejor Consumir Productos saludables La cosecha del Perú Solo tienes que Hacer tu pedido Y ellos te lo envían Todo delivery Búscalos En las redes sociales Como Arroba La cosecha del Perú Están en Facebook E Instagram Lo mejor En productos saludables Gracias La cosecha del Perú Por estar en tus tardes Con Quique Mora Qué interesante Ver todos estos trabajos De un artista Como lo es Jorge Luis Cerra Jorge Luis Cuéntame Y ahorita Estás dando Algunos talleres O antes Que ingresemos A la pandemia Estás dictando En algún lugar Sé que has estado Dictando En el Ministerio De Cultura En qué otros lugares Estás dictando La gente Cómo te puede ubicar Por ejemplo También esto Me parece que Para un colegio Sería Bacanudo Que los chicos Puedan tener Esta experiencia De las Plastifiguras Gracias Bueno Durante el verano He tenido La oportunidad De poder estar Con Con diferentes Instituciones Y municipios He estado En San Martín de Porres Los Olivos En San Borja La Victoria Siempre son Colegios Bibliotecas Incluso también Ciertos Centros comerciales Actualmente Lo que estoy haciendo Yo son clases Virtuales A través de la Plataforma Zoom Son clases Personalizadas Para niños Y niñas A partir de Ocho años A más La idea Es Tratar de darle Una oportunidad Para que De Digamos De desarrollar Ese control Emocional Que Nos hace falta A veces A las personas En general Y esta es una situación Donde más lo necesitamos Porque este es un arte De Mucha paciencia De mucha dedicación De mucha concentración De mucha concentración Concentración Y entonces Sí Y entonces eso es importante Porque La paciencia El detenerse En hacer cosas con calma Nos ayuda a tener claridad ¿No? Nos ayuda a tener claridad Entonces cuando uno tiene claridad Ve mejor las cosas Y decide mejor también Toma mejores decisiones Y eso es Esencial No solo para las plastilinas Sino para la vida Misma ¿No? Qué interesante Qué interesante Jorge Luis ¿Y cómo te ves Jorge Luis De aquí a un par de años A un corto O largo plazo? ¿Cómo te ves ¿Cómo se ve Jorge Luis Cerda Con este trabajo Maravilloso De la realiza De las plastilinas? Bueno Si a mí Si bien es cierto Que a mí me encanta La 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 Pues yo Nunca estoy cerrado A solo hacer una cosa ¿No? Digamos que también Me gustaría pues Viajar llevando este arte De repente retornar Al periodismo También haciendo cosas Pero eso no significa Que yo voy a dejar esto De repente lo hago En menor grado De repente solo doy Unos cursos Algo más especializado Pero también me interesa Desarrollar el tema De que La plastilina también Es una forma de comunicar ¿No? Y me gustaría en todo caso Que si yo Voy a Alguna parte del Perú Por ejemplo Realizar algunos Trabajos De Plastilina Pero Adecuados a esa realidad Como temas del medio ambiente ¿No? Sobre temas de la niñez Sobre la Sobre la cultura De lo que hay En cada En cada zona ¿No? Mira Que interesante Que interesante Y de repente Por ahí Las municipalidades Distritales De las municipalidades De provincia Que nos están viendo Esta sería una Buenísima oportunidad De repente De hacer un recorrido Por todo el Perú Y llevando este Este trabajo Que nos da Jorge Luis Cerda Con el trabajo Con el trabajo De las plasticuduras O sea Sería algo Novedoso Innovador Un poco también A que Redescubramos Que La concentración Y la pasión Es algo muy importante Que está inmerso En cada uno De nosotros Como seres humanos Qué bacán Y Jorge Luis Ahorita por ejemplo Las clases virtuales Que estás dando Lo haces de manera personal O puede ser En grupo No sé Explícanos eso Que me están Ah sí Mira Sí Este Justamente Porque Esto sucedió rápido Y nos agarra a todos Así les prevenido Lo de la pandemia Entonces Yo tuve que tomar también Decisiones Este Rápidas Pero teniendo en cuenta También la experiencia Y bueno Y también la intuición Que uno pueda tener ¿No? Entonces yo respeto mucho A las personas Que Pues tienen una carrera Y que realizan una clase Con bastantes alumnos ¿No? Y que Están adaptándose Muchas veces De la noche a la mañana ¿De acuerdo? Entonces Lo que yo Trato Viendo Como este Se trata de un arte Donde tienes que El El trabajo Y el niño Merecen toda tu atención ¿No? Es Hacerlo solo personalizado Y de determinada edad Como cualquier otro curso Está dirigido De una edad A otra Porque cuando pones Me ha pasado Cuando pongo Siete O pongo Pongo seis El de cinco El de cuatro Bueno Consulta Consulta Y a veces reclama Y Trato de tomarlo bien Trato de tomarlo demasiado bien Porque De todas maneras Están teniendo un interés Por ti Al margen que a veces Lo puedan hacer De una manera Que no es Con lo recta Porque Conocemos cómo son las redes Conocemos cómo la gente Escribe ¿No? Cuando de repente No está de acuerdo Con algo Para decirlo así Suavemente Entonces Yo igual Trato de explicar eso Porque por ejemplo Por eso hay primaria Por ejemplo Y hay un jardín Y hay secundaria Cada edad Cada edad Va acorde A un tema De metodología Incluso Y yo trato De dejar siempre En claro Por ejemplo Que no es un tema De capacidad O de discriminación Mucho menos De discriminación Porque Le doy la volvente Porque Lo pueden Lamentablemente Lamentablemente Lo pueden tomar así Porque dicen No Mi niño tiene seis O cinco Y ya sabe hacer esto Esto Y yo obviamente Lo que corresponde Es felicitar Felicitar Porque están apoyando Quieren apoyar el arte Pero No es un tema De capacidad Es un tema De metodología Y es un tema De que Como Todos los demás cursos Está determinado A una edad Y no se puede Hacer excepciones Porque al hacer excepciones Pues Tendrías que Digamos Cambiar todo Lo que ya decidiste Todo lo que ya Planificaste Porque No se puede Y no se puede Hacer una prueba Y decirle a un niño Sí A este no A él sí A él no Porque te demuestran Te dicen Él ya hace Entonces Yo hago una excepción Con él Pero como quedo Con la otra persona A la que ya se le brindó La información Que es Que corresponde Entonces Tampoco es como Una especie De examen De admisión Donde tengo que estar Viendo a cada uno Entonces Soy sincero Soy honesto Clases a partir De ocho años Si tiene siete Y está Próximo a ocho Ahí ya se puede ver Pero esa es una información Que se le digo A todos los padres Y muchas personas Comprenden Porque me tomo La molestia De digamos Entre comillas Molestia Cuando pueden insistir ¿No? Porque Creo que Es lo mínimo Que merecen Porque tienen Una intención De conocer Y saber Pero Dentro de Algunas cosas complicadas A veces Podría poner eso Porque no todas las personas Consultan De buena manera O a veces Exigen ¿No? Pero También Este Es una Amplia mayoría La que comprende Y que lo hace Con educación ¿No? Totalmente de acuerdo Jorge Luis Y algo que ha dicho Algo muy importante ¿No? Es De acuerdo a la edad ¿No? Sino que a veces Los papás Creen Los papás O los organizadores De algún determinado De un determinado taller Creen Ah ya pongan El de siete años Con el de quince Y uno de veintitrés Y no es lo mismo Porque la metodología Para ambos No es igual Y eso es muy importante Que los papás Y las empresas A veces sepan ¿No? Porque a veces creen Que ya en un solo grupo Mete a todos Y no es la idea Llenar por llenar Si lo que tú has dicho Algo muy importante Hacerlo de acuerdo A su edad Y acuerdo también A sus habilidades Propias de la edad Eso es muy importante Claro Y otro aspecto importante Que tomo Es que este es Un curso Para aprender Entonces Aparte de la paciencia Corresponde Tener una Predisposición De aprender Y de seguir Ciertas cosas O ciertas técnicas Que le van a ayudar Porque también se ha dado El caso A este Bueno Mi niño O este Quiere ser esto Nada más O desea Aprender solo esta figura Y eso es un tema Que ya No lo voy a juzgar Pero ya corresponde Mucho al tema de casa De las cosas Como de la formación De qué De qué le permite Y cuánto Y cuánto le explicas Entonces Yo sí Me tomo el tiempo Y le explico ¿Sabes qué? Se trata de un curso Donde Vamos a ir de menos a más Tiene que aprender Ciertas cosas básicas Obviamente Según el proceso De cómo De cómo Lo va llevando Podemos hacer Otras figuras Y otras Este Otros trabajos Y bueno Tampoco soy de ese lado ¿No? Obviamente Viendo todo Cómo va Pues Entre ambos También podemos ver Este Qué figuras Hacemos ¿No? Pero es un proceso Es de menos a más ¿No? Y Y el otro detalle Es pues que también Yo tomo en cuenta Todos los detalles Por ejemplo La clase Es una hora Es una hora Presencial Puede ser una hora y media Dos horas Hasta más ¿No? Pero también veo el detalle De que Es una clase virtual ¿No? Entonces Es una clase Donde yo Nos debemos adaptar ¿No? Y no No me imagino yo Por ejemplo Estando dos horas ¿No? Este Con el niño Y tratando de estar así De repente Si el niño lo da Y todo eso Pero Yo trato de pensar Hasta en esos detalles Trato de pensar Hasta en los colores Que yo tengo Es muy difícil Conseguir plastilina Y más para una persona Que da varios talleres Y está utilizando demasiado Entonces yo también veo El tema de los colores Veo el tema De cómo va el niño Veo el tema De Por ejemplo De qué figuras Debe ir haciendo primero ¿No? ¿No? Primero debe saber Por ejemplo Una esfera Una especie de cilindro Entonces Figuras Que tengan que ver Con esas Con esas formas básicas ¿No? Puede ser que de repente El primer día Quiere hacer pues un transformer Este O la estatua De algo De algo más grande Un terminator ¿No? Entonces tiene que empezar Por eso Entonces Ahí me doy cuenta También el tema De la paciencia Y la predisposición Veo cosas como La ansiedad ¿No? Entonces Esto ya Esto ayuda Me ayuda a visibilizar eso Y ayudar en la medida posible ¿No? Porque Más que nada Esto se trata De un complemento ¿No? Es un complemento A lo que El niño recibe En el colegio Y en casa ¿No? Mira Qué interesante Me preguntan acá Jorge Luis La plastilina Es una sola La que existe Pero hay alguna Por ejemplo Alguna determinada Marca O una determinada Que tú uses O es cualquier Plastilina Bueno Voy a dar Algunas Que yo uso ¿No? Porque no tengo Exactamente una En específico ¿No? Y las voy a Me voy a referir Por respeto Pero Obviamente Tengo que mencionar Las calidades O la O la forma Del material Que Yo siento Y he experimentado Por ejemplo ¿No? Pues Utilizo Artesco Utilizo Laicosa Capé Stanford Cada una Tiene diferentes Propiedades Por así decirlo ¿No? Algunas tienen Los colores Más vivos Otras son Más suaves Otras son Más blandas También he usado Faber Castel También Pero En estos temas En este tiempo De mucho frío Es una de las Plastilinas Que más se pone Duda Y para los niños Que recién Están empezando Es un poco Complicado Eso Si para un adulto Ya es dura Esa plastilina Para un niño Que no tiene Mucha práctica Que no tiene Mucha práctica Claro Es demasiado dura ¿No? Entonces Por eso siempre Los talleres Pido que sea Laicons Stanford El Ica Vikingo ¿No? Esas plastilinas ¿No? Y es la plastilina escolar ¿No? Porque también A veces me han preguntado Por el pleido Que es una masa Más chiclosa Pero que no tiene La consistencia Para trabajar Y estos trabajos Sino otros ¿No? De otra manera Y además La idea también Desarrollar la motricidad ¿No? No puede ser Tampoco la plastilina O el material Ni muy duro Ni muy suave ¿No? Algo intermedio Sí Sí Mira que interesante Ya saben papás Aquí está Jorge Luis Cerda Un Un experto En plastifiguras Que hace todo un trabajo Bien delineado Y bien hecho De lo que es plastilina Ya saben Para que sus hijos Ahora que estamos En toda esta época De online Ya saben Para que lo contacten Ahorita va a figurar En pantalla El número de teléfono Su página web O su Facebook Donde lo pueden ubicar Y me encantaría Seguir Me encantaría Seguir hablando Contigo Jorge Luis Qué interesante El trabajo Que realizas Te felicito Te auguro Muchos éxitos Y espero Bueno Que en una Próxima entrevista Nos sigamos Conversando Y me digas Ya estoy haciendo Esto Lo otro Muy buen trabajo El que realizas Y espero pronto Pues tenerte en el programa No sé Alguna reflexión final Algún Algo que quieras decirnos Antes de terminar El programa No Simplemente Simplemente Agradecerles Agradecerte a ti Guique Al programa Por la oportunidad Agradecer también Siempre a los A los padres A las madres A los niños Y niñas Que pues Tienen este Interés Y tienen este Pasión Por el arte En plastilina Y que bueno Ven en mi persona Alguien para poder Compartir eso Y aprender un poco más ¿No? O sea Ni pueden este Visitar mi página En Facebook Plastifiguras Actualmente Solo estoy con Clases virtuales ¿No? Y bueno Quiero también este Precisar Que no estoy En otras instituciones ¿No? Todos los trabajos Se están haciendo virtual Este año Por ejemplo No he estado Ya no estoy En el Ministerio de Cultura Quiero precisarlo Porque puede haber A veces siempre Malos entendidos Y no creo que No tiene nada de malo No tiene nada de malo Decirlo ¿No? Al contrario Siempre agradecido Con todas las entidades Que me han dado Una oportunidad De poder Llevar y compartir Este taller De arte en plastilina ¿No? Y bueno Les deseo a ustedes También los mejores éxitos ¿No? Gracias Jorge Luis Y se van a ampliar Los horizontes Porque estoy seguro Que muchas municipalidades Van a ver este programa Van a llamarte Y van a comenzar Un poco que esto Se vaya reactivando Vamos a Vamos a cubrir Algunos eventos Algunas muestras Que tengas Para estar siempre Informados Del trabajo Que realices Fue con nosotros José Luis Cerda Un artista Que trabaja En todo lo que Plastifiguras Muchísimas gracias Jorge Luis Hasta una nueva oportunidad Que te vaya bien Y los mejores éxitos Y con nosotros amigos Nos vemos el próximo jueves A las 4 de la tarde En una edición más De Tus Tardes Con Quique Mora Muchísimas gracias Y hoy día Conocimos A un artista Que está detrás De la artista Nos vemos la próxima Gracias Chau ¡Suscríbete!